Y por aquí chicos conseguimos este pico ya por fin el día de hoy Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y chicos, el día de hoy por fin podemos conseguir ya gratis el pico de operaciones encubiertas Y en este vídeo te voy a enseñar cómo conseguirlo Tenemos que hacer dos misiones, la primera muy simple, establecer conexión con el dispositivo en cero construcción Y la segunda misión sería colocar explosivos con temporizador en una de las siguientes ubicaciones Ya sea dirigible de la hoy, ya sea cavernas de control o ya sea la ubicación de la fortaleza Ahora sí les de donde se colocan, pero antes que nada te recuerdo que si aún no te has suscrito a este canal Puedes que te suscribas porque de esta forma ayuda muchísimo a que sigamos creciendo Así que chicos, a suscribirse al canal y bueno, vamos a ver cómo completar estas misiones Y chicos, en primer lugar establecemos conexión con el dispositivo ya sea en cualquiera de las ubicaciones Pero por ejemplo nos encontramos en pisos picados, justamente aquí Pueden matar en pisos y bueno, aquí establecemos conexión con el dispositivo Necesitamos que coloques explosivos en uno de los centros principales de la orden imaginada Y ahora tenemos que colocar los explosivos en el dirigible que se encuentra justamente aquí en pisos, ¿vale chicos? Usamos la cuerda que está justamente aquí al lado, ¿vale? Para subirnos en el dirigible, gente Vamos por aquí Y listo Por cierto gente, os recuerdo que podéis usar el código sin sangre en la tienda de los que tocan de Fortnite Porque de esta forma ayudáis y apoyáis muchísimo este canal Así que ya sabéis chicos, en apoyo a un creador ahora mismo, código sin sangre Bueno, vamos a buscar donde se encuentra para colocar estos explosivos Cuidado con los bots Saltamos por aquí Bueno, tenemos aquí el otro que también tenemos que derrotarlo ¿Vale? Ahí estaría Y creo que tenemos justo aquí debajo un explosivo que colocar No sé muy bien dónde, pero me lo está marcando Mira, aquí justo tenemos para colocarlo Ahí está, uno de tres El siguiente chicos sería justamente arriba del todo como podéis ver ¿Vale? Justamente aquí Colocamos el segundo y nos faltaría un tercero, ¿vale? Aquí vamos a buscarlo Y la verdad que el último no lo encuentro en el dirigible Creo que no se encuentra en el dirigible Así que vamos a colocarlo en la fortaleza Así que nos disparamos allí Chicos, que bueno, viniendo el piso a la fortaleza Pues es básicamente fácil, ¿no? Y vamos a ver dónde se coloca este explosivo en la fortaleza Que si no me equivoco, justamente aquí delante, ¿no? Mira, gente Qué fácil la misión, chicos Llegamos aquí A donde está la fortaleza Disparándonos desde ese piso picado Y listo, chicos Misión completada, gente Y listo, chicos Nada más Si te ha gustado el vídeo Reventa ese botón de like Suscríbete si no lo estás Y ya sabes En apoyo a un creador Código sin sangre